Y forma parte de esos afanes que se dan para esta época de los que advertí en la constancia del comienzo de esta sesión plenaria. Yo, de alguna forma, decía de manera un poco educada o digamos inocente, que se tenía que decirle al Gobierno Nacional que este tipo de propuestas debía presentarlas al principio de la legislatura, al principio del periodo no a estas alturas. Pero uno sabe que en últimas esto es lo que busca, que se pupitree, que no se debata, que la voz de los representantes, como el compañero Iván Darío Abudero lo acaba de expresar, no se escuche y no se vea plasmada en el proyecto de ley, un proyecto de ley tan importante como este que estamos debatiendo. El compañero Luis Uribe dejó cerca de siete proposiciones para modificar artículos. Yo hice lo propio, tengo dos proposiciones también que están ahí para buscar modificar artículos, leyendo la realidad del territorio, leyendo las demandas de aquellas personas que votaron por nosotros y quienes venimos a representar acá y se van a quedar en el aire. Si esa proposición de aprobar tal cual vino el Senado hace curso, señor Presidente. Las dos proposiciones, perdón, que erradiqué, una iba en la línea de garantizar que la promesa que hizo el Presidente Juan Manuel Santos a las universidades públicas del país, de un punto entero del CRE, para educación superior, se cumpla y no quede simplemente en una promesa electorera, una promesa vacía, cuando hay tantos problemas de presupuesto para la educación superior. Y la otra proposición era, pues si estamos en este momento tan aperturistas, tan libre mercado, pues los productos agropecuarios que ingresen al país, que en Colombia, produciéndolos en Colombia, pagan parafiscales, que esas importaciones también se les carguen los parafiscales, de tal manera que podamos generar equidad y que esa plata, igualdad de condiciones, perdón, en la competencia y que esos recursos, o por lo menos acercarnos un poco a esa igualdad, y que esos recursos sirvan para fortalecer el sector agropecuario colombiano, señor Presidente. Pero entiendo que los afanes de esta época pueden llevar a que prime más el afán de salir a vacaciones o el afán del gobierno de que se pupitre esto que el debate democrático se dio. Muchas gracias, señor Presidente.